¿Son muy amigos? Como hermanos. ¿Cuántos años tiene? Lalo tiene 16. Parece grande. Me quiero casar. Hice el primer hombre de Lisa. ¿Te gustó? ¿Por qué me dices eso? Porque te veo como me miras, como unos espías. No le cuentes a Lalo ni a nadie. ¿Qué es? ¿Quién es? Es Lisa. Una amiga de la infancia. No entiendas. ¿Estás sola o estás con alguien? Hace 24 horas que tengo un mensaje en el contestador que me tiene un poco inquieto. ¿Sos vos? Voy a ir a la victoria. ¿A qué? Para estar los tres juntos. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? Hice el 300 kilómetros para dormir a verlo. ¿345? Si Victoria fuera el único lugar en el mundo, ustedes nos hubieran ido, nos querríamos como antes. Nos seguiríamos tan unidos como hermanos. O hermanos, no.